A un leitado, a un leitado, a guardar todas mis emociones En el día de maldeciente con mis cuerpos En mis sueños tengo, en mis sueños tengo amor De bendiciones Con los obedienti en mi espacio Yo lo lo estoy haciendo ¿Te salva? Este es un beso El Señor que me pide Combien me pide Lo movimiento Una feliz Pero que eso valió Aunque tú me has echado y de abajo ante mí Aunque la has muerto todas mis insusiones En vez de amanecerte con gusto en todo En mis sueños de colmo En mis sueños de colmo De bendiciones Subo la inmensa pena de tu extraño Me siento en donar el volumen de tu partida Y yo no sé que sepas que el canto mío Tiene lágrimas negra Tiene lágrimas negra como mi vida ¿Qué me quieres dejar? Yo no quiero...